Bueno, qué placer recibirlo al actor Martín Teppel, bienvenido. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, qué lindo. Estrenando una obra aquí en nuestro país, qué lindo. Sí, la verdad que sí, estoy muy emocionado porque es una obra que escribí con dos autores. En realidad, ellos hacían la escritura, yo hacía la cabeza y hacíamos un equipo con Sebastián Mechengieser y Sol Levington. Y bueno, se llama Holter, con todo lo que eso significa, ¿no? Con lo que significa nuestro corazón, lo que significa un día. O sea, metafóricamente es un día, pero en realidad es pasar por todos los años de vida de esta familia, de esta pareja, de este hombre. Y creo que es una obra que te invita con mucho humor, a una profunda reflexión, con muchísima emoción. O sea, que es transitar, te diría, muchos estados de ánimo y muchos temas que a todos nos enfrentan. ¿Y el humor es una buena herramienta para eso, para hablar de temas oscuros? ¿Cómo? El humor es una buena herramienta para hablar de temas cabrosos o movilizantes. Sí, yo diría que no son temas oscuros, pero viste que todos tenemos frente a la finitud o frente a la... Como tabúes. Sí, o cuando te sentís en deble o cuando sentís que algo no está funcionando bien, que te agarran esos enormes miedos. Yo creo que el humor siempre es un lugar a donde ir a buscar que te hace bien, que te ayuda más a enfrentarlo, te ayuda a enfrentarlo de otra manera. Martín, ¿escribiste vos la obra? En conjunto. Yo normalmente en los proyectos que nosotros producimos o que yo escribo, yo soy muy respetuoso de la escritura, porque para mí es difícil la escritura. Entonces trabajo con dos autores fundamentalmente y hacemos el equipo de... Esta obra sale mucho de mi cabeza y de mi vida. Es bastante autorreferencial, con lo bueno y con lo malo que se tiene. Y ellos escriben y vamos modificando y modificando y modificando hasta que encontramos el material final. Pero es un equipo, la verdad, que fantástico. ¿Y en escena son tres actores? En escena somos tres actores. Además está Luli Drozdek, que es una actriz argentina muy interesante, en pleno crecimiento. Y un compatriota de ustedes, Gastón Torello, que es para mí un hallazgo, un actor maravilloso, yo no lo conocía. Y la verdad es que me sorprendió. Es fantástico, es un actor con un nivel de inteligencia, tanto para el humor como para la profundidad y para la emoción, que me conmovió y me siento muy feliz de trabajar con él. La verdad que ustedes lo deben disfrutar acá. Él también acá tiene teatro breve. Y la verdad que me parece... Acaban de ganar el premio a Mejor Espectáculo con Lluvia Constante, con lo cual estaba muy feliz. Me lo robaron del ensayo, se vino para acá y volvió. Con lo cual la verdad que se armó un lindo equipo. Qué lindo. Y también decías, nos contabas hoy, de la felicidad que te da venir a Uruguay y estrenar esta obra. Mirá, la verdad es que me sorprendió mucho porque era un proceso en el que estábamos y, bueno, trabajando con un productor argentino, el Conejo Gómez y con él hablando, me dijo, mirá, estoy buscando un material. Y, bueno, con Fer, Mino y Tres Cuartos empezamos... Les gustó lo que estábamos haciendo. Y ahí dijeron, bueno, vamos y nos la jugamos. Entonces, me siento muy feliz de estrenar acá en Uruguay y que sea el punto de partida. La idea era con esta obra recorrer, estar en Argentina y recorrer Argentina también. Pero, bueno, me parece que este es un gran punto de partida. Muy bien. Recién decías lo de autorreferencial, que me quedé pensando, ¿hay que pedir alguna autorización, algún permiso, algún aviso? Che, mirá que esto va a aparecer o no. Hay libertad total. Mirá, ¿sabes qué es una buena pregunta esta? Yo no sé si vuelvo con un ojo morado. Pero la verdad es que no es pedir autorización, pero viste que para uno poder contar las cosas o poder hablar de determinados temas, creo que en la vida casi todo es autorreferencial, ¿no? Porque en definitiva es la experiencia que nos toca vivir y cómo la vivimos y cómo la transmitimos. Pero va a haber algo de eso, ¿eh? Yo creo que va a venir a decir... Algún reproche. De verdad lo que es así. Pero no fue tan así. Pero es liberador para ti, es como si fuese una especie de terapia. Es catárquica, ahora sí. Porque tiene mucho que ver con cosas que me han pasado a lo largo de la vida que yo siento y que las vivo de una determinada manera. Yo siempre recurrí al humor en muchas circunstancias de mi vida no muy favorables. Y para mí fue muy sanador. Creo que el humor es sanador. Pero también creo que es bueno, más allá del humor, poder meterte en cada situación con lo que eso genera, ¿no? Y te genera reflexión, y te genera emoción, y te genera esta cosa de decir, me estoy riendo, pero... ¿De qué me estoy riendo, no? Porque en definitiva la situación no es tan... tan de humor, por decirlo de alguna manera. Pero creo que justamente lo que tiene interesante es esto, ¿no? Que vas a poder pasar una hora, una hora y diez, donde la obra te va a llevar por delante con todo lo que tiene, porque tiene humor, pero también tiene profundidad, tiene emoción, y tiene baile, y tiene canto, y tiene alegría. Entonces es como que te va a llevar por muchos lugares. ¿Y el baile y el canto cómo te tienen? Me encanta. Sí. Me encanta. El canto no tanto, pero el baile es algo que... En mi casa se bailaba. En mi casa, en una casa, somos cinco hermanos, mi madre bailaba, una madrileña muy arriba, y en mi casa los domingos se bailaba. Entonces bailaba la familia, bailaba la abuela, venían los amigos y se bailaba. Bailaban los chicos con los grandes y amamos bailar. Siempre a mí bailar. Es una de las cosas que más me gusta. Qué lindo. Ubicame cine, teatro y televisión en tu vida. Mirá, por suerte he tenido la posibilidad de hacer todas las experiencias. Me parece que el teatro es ese lugar... El teatro para mí es fundamentalmente del actor. El cine para mí es del director. Y la televisión es un mix. Pero el teatro es fundamentalmente del actor, porque recién decíamos esta cosa... Yo a veces lo miraba a ustedes y digo... Guau, hacer un programa en vivo todos los días con todo lo que esto significa. Y el teatro tiene ese vértigo y tiene esa cosa de salir y una vez que salís, ahí estás. Solito con tu alma y con tus compañeros. Siempre partiendo de la base de que este trabajo es con el otro, ¿no? Y que ningún día es igual al otro. Ningún día es igual. Haya mil personas, haya diez o haya cincuenta. El teatro es una experiencia, primero, que la podés construir en el tiempo. La televisión es más repentista. Y el cine es un arte muy complejo. Es un arte minimalista para una pantalla gigante. Todo lo que eso significa, cuanto menos haces, más luces. Entonces, es como estar preparado para... Yo tengo más experiencia en teatro y televisión, menos desarrollo en cine. ¿Y en la conducción? La conducción fue una experiencia muy divertida, muy divertida, que a mí me encantó. A mí me gusta la conducción, pero me gusta la conducción con el público. Me gusta esta cosa con la tribuna y yo conduje un programa muy divertido de preguntas y respuestas. Me encanta la conexión con la gente, ¿no? Y la verdad que... Y otra cosa que disfruté mucho en mi carrera es hacer entrevistas. Eso es una cosa que me pareció fantástica. Es una experiencia única. Con gente tan interesante que hay para escuchar, ¿no? Total. Y a Ginsur me decía en una nota, vos tenés que hacer un programa de entrevista, le digo, pero no es fácil, Jorge, le digo, porque... Vos lo hacés fácil, le digo. Sí, claro. Vos lo hacés fácil, para vos tú eres una boludez, le digo. Claro. Y la verdad que establecimos una relación muy linda con él. Y me quedó siempre, ¿viste? Rondando en la cabeza esta cosa de... Y bueno, finalmente lo pude llevar a cabo... Siempre lo recuerdo con mucho amor. Por supuesto. Porque aparte él nos produjo en una obra de teatro. Tenemos una linda relación. Pero creo que la televisión tiene una cosa muy vertiginosa y muy hermosa en todos sus aspectos. Y hablando de televisión y de gran éxito, ¿vuelve a los simuladores? ¿A la pantalla grande? A la pantalla grande. Esa es la idea. Estamos preparándonos y estamos yendo hacia una filmación en 2023. Y bueno, muy agradecido. Para encontrarse, me imagino, después de tanto tiempo, siendo otros también, pero volviendo a esos personajes. Sí, somos muy familia los cuatro. Tenemos esa relación que es inquebrantable en el tiempo y estamos permanentemente juntos y en contacto. Y cuando digo familia, hablo de familia, ¿no? Porque son esas relaciones... Fede y yo vivimos en el mismo edificio. Para que te des una idea. O sea, somos como... Fede es como un hermano menor. Quisiera decir mayor, pero no puedo. Es un hermano menor. No, aparte te está viendo. Sí, no, no. Fede era una jovena. Bueno, Martín, un placer recibirte. Desde el 7 al 22 de enero en la sala Cantecril de Punta del Este, las entradas a la venta por Red Ticket. Sí, sí. Aparte, feliz de poder hacerlo en Punta del Este, que es un lugar al que yo voy desde muy chico. Así que, nada, admiración, placer y con muchas ganas de que la gente nos acompañe. Y ahí vamos a estar y vamos a pasar un gran momento todas las noches. Sin duda que sí. Martín, un placer recibirte aquí. Muchas gracias. Gracias.